El Diputado José Antonio Fabián celebró por todo lo alto, junto a las mujeres de Piedra Blanca, el abanico, solador, maimón y los quemados, el Día de las Madres. Cientos de regalos fueron entregados por el Diputado Doctor Fabián. Con nevera, estufas, lavadoras, licuadoras, abanicos, plancha, microondas, televisores, tanque de gas y muchos regalos más. Mi compromiso con ustedes será eterno. Hay una sola cosa, que es lo más gratis que uno le puede dar a una madre y que no cuesta nada. Es darle amor. Esas cuatro letras. Amor. Decirle que la quieren. No solamente darle comida, darle un techo y darle ropa. Porque si yo le digo a usted que la quiero, usted no lo va a saber. Entonces, esa palabra siempre tenga la pendiente. A los hombres que tienen sus madres vivas y a las madres que tienen sus madres vivas, que le den siempre su abrazo, que le den siempre su cariño. Yo le digo que todas las cosas que ustedes vayan a hacer, toganle un poquito de ese condimento que llamamos. Por eso a las madres hay que darle amor. En cualquier día de su vida estaremos pretos a tenderle la mano. Porque no solamente el día de mayo, el último domingo de mayo, el día de la madre. Para mí, son 365 días, son el día de su ser maravilloso. Felicidades, mamá, en tu vida. Muchas gracias. Agradecida y del doctor. Y esperamos que Dios siga siempre bendiciéndolo. Y que siga siempre recordándose de que Piedra Blanca está aquí. Que siempre nosotras vamos a apoyarlo. Y que él es una parte importante de nuestro pueblo, de nuestra provincia. Nunca nos ha dejado solas. Aquí está para celebrar nuestra madre. Para nuestro querido diputado y casi senador, me atrevo a decirlo, hoy es una muestra de que no es porque se acercan las elecciones, sino porque nosotras como mujeres merecemos un premio. El doctor Fabián no pone gente a coger lucha, a darse majones, ni pistociones, ni empujones. El doctor, todos los años, inclusivamente, hace una actividad para la gente de su pueblo. Gracias, doctor Fabián, por mi lavadora. Ahora sí voy a lavar bien. Bendición solamente, bendición para él y protección solamente. Fabián sigue. ¡Fabián, Fabián, 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 Fabián. Fabián, siempre contigo.